Ay si que rico chico Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ay si que rico chico Gracias por ver el video Desde que tú te fuiste Desde que tú te fuiste Yo me la paso solito Desde que tú te fuiste Yo me la paso solito Yo me la paso solito Ay que me tienes caliente Ay que me tienes caliente Yo me la paso solito Gracias por ver el video.